Me hace falta saber tu respuesta, lo más pronto posible mi amor Y me digas que me has elegido como dueño de tu corazón Contéstame, contéstame, que me vas a querer por favor Contéstame, contéstame, que me entregas todito tu amor Y si acaso no vas a quererme, me lo dices con sinceridad Seguiré por el mundo cantando las tristezas de mi soledad Contéstame, contéstame, que me vas a querer por favor Contéstame, contéstame, que me entregas todito tu amor Contéstame, contéstame, que me vas a querer por favor Contéstame, contéstame, que me entregas todito tu amor Me hace falta saber tu respuesta, lo más pronto posible mi amor Y me digas que me has elegido como dueño de tu corazón Contéstame, contéstame, que me vas a querer por favor Contéstame, contéstame, que me entregas todito tu amor Y si acaso no vas a quererme, me lo dices con sinceridad Seguiré por el mundo cantando las tristezas de mi soledad Contéstame, contéstame, que me vas a querer por favor Contéstame, 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 que me entregas todito tu amor Gracias por ver el video